Plan 250 corresponde a la adjudicación que se nos hizo en la subasta de 2017 de 250 megavatios fotovoltaicos repartidos en cinco proyectos. La empresa venía trabajando en estos proyectos desde hacía bastante tiempo y tomó la decisión de presentarlos a la subasta y resultamos adjudicatarios. Para la compañía ha supuesto un reto muy importante tanto desde el punto de vista tecnológico hasta entonces Naturi sólo tenía un megavatio y medio de potencia fotovoltaica, afrontar a un tamaño de escala muy superior esta nueva tecnología que está presentando unos avances tecnológicos muy importantes y de reducción de costes y llevar a cabo toda esta construcción con tres parámetros básicos. Seguridad y salud, objetivo de seguridad y salud de Hacienda Cero, conseguir que por parte del territorio y de las administraciones exista un total apoyo a los proyectos como así ha sido y además realizarlos dentro del plazo establecido por el ministerio y al coste que habíamos establecido internamente. Estos proyectos contribuyen sin lugar a dudas a la descarbonización que está suponiendo o que se está desarrollando en estos momentos a nivel nacional. Para la compañía supone el cumplimiento de los objetivos marcados en el plan estratégico así como ampliar la cartera de proyectos con tecnologías diferentes a la eólica. Tengamos en cuenta que Naturi Renovable prácticamente el cien por cien de la tecnología que tenemos en operación es eólica y esto va a ayudar a diversificar nuestra cartera de proyectos. Los principales retos a nivel de diseño y tramitación que presentó el proyecto desde mi punto de vista fue la necesidad de adaptar el proyecto tal y como estaba concebido a la evolución de la tecnología en ese momento porque esta tecnología evoluciona de manera vertiginosa. Lo que diseñas hoy, mañana ya se ha quedado obsoleto y todo eso pues había que materializarlo en un momento concreto y ver que era lo que estaba disponible en ese momento en el mercado. Una anécdota que le da un toque un poco bucólico al proyecto fue que la parcela tenía un uso agropecuario antes de la construcción y allá por primavera cuando se finalizó la construcción pues las ovejas volvieron a pastar a los campos donde habían estado previamente y allí nacieron los corderitos bajo los módulos que en esa época vamos, que fue muy gracioso verlo. Para mí sin duda a nivel personal lo que ha supuesto es una satisfacción el hecho de tener la oportunidad de participar en este cambio de mentalidad que se está produciendo en cuanto a la generación eléctrica a todos los niveles, no solo del grupo Naturgy sino pues a nivel nacional, europeo y mundial. Pues para mí los principales retos fueron que en primer lugar se trataba de una tecnología que está en constante evolución que cada día cambia, que era un proyecto con un tamaño importante, 250 megavatios en total y que además tenía que estar registrado en el ministerio en una fecha muy concreta que era el 31 de diciembre del 2019. No hay que olvidar que en cada una de las cinco plantas se han montado casi 150.000 módulos. Teníamos una competencia con otros proyectos a la hora de conseguir horas de trabajo de contratista o incluso de nuestra propia dedicación. Hubo que llegar a acuerdos en general con mucha gente y se ha conseguido. En ese sentido yo creo que las relaciones con el entorno han quedado en muy buena situación. A nivel tramitación el problema de estos parques es que ocupa muy grandes superficies de terreno. En el caso del carpe eran en torno a 82 hectáreas y básicamente es la gestión de los permisos con los propietarios, los accesos a la planta, luego las tramitaciones de algunas afecciones particulares como en este caso los accesos para vías pecuarias, que tenemos que acceder por un camino a una vía pecuaria y fue bastante complejo al respecto. Si algo tengo que destacar positivo del proyecto es la excelente relación que hubo con el ayuntamiento, con toda la administración del ayuntamiento, con todos los trabajadores del ayuntamiento y por supuesto con la gente y el impacto que tuvo el proyecto allí. Es clave anticiparnos a la competencia, sobre todo para asegurarnos que vamos a tener todos los equipos en el plazo que necesitamos. Ha sido muy importante la coordinación con todos los equipos implicados en el proyecto, en la mesa de negociación con las empresas colaboradoras y con los proveedores. Hemos tenido que decidir cuándo y cómo comprar los equipos y por qué tecnología decantarnos. El principal reto ha sido la logística de los equipos principales. Estos proyectos son muy de logística, la tecnología está bastante probada, pero el traer los equipos desde emplazamientos fuera de España ha sido uno de los mayores retos del proyecto. A pesar de ser un contrato llave en mano, nosotros hemos asumido directamente el contrato de calidad de los equipos principales. Para ellos hemos colaborado con una empresa experta en ello y hemos tenido personal propio en las fábricas, dando seguimiento tanto a la calidad como al ritmo de producción. Supone formar parte del futuro. Evidentemente, tanto en la parte de las renovables como en la parte de escarnobonización estamos implicados. Entonces, supone siempre mirar hacia el futuro y nunca me da para el frente. A nivel personal, para mí, que he sido el director de obra de los tres parques fotovoltaicos del 250, ha sido un hito muy importante, puesto que he tenido que asumir la responsabilidad de la dirección de obra, junto con todos mis compañeros, aparte de coordinar el suministro de los equipos y el transporte de los mismos a la obra. Es un proyecto que tiene una gran exigencia desde el punto de vista legal, porque supone el realizar un trabajo ingente de forma simultánea. Nos hizo gracia en el primer vídeo que nos trasladaron de una de las plantas fotovoltaicas, nada más ponerlas en marcha, que era un vídeo en el que aparecía un rebaño de ovejas pastando por la planta. Y, de alguna manera, es lo que quisimos reflejar y así lo hicimos en los contratos de arrendamiento en el que recogía la compatibilidad de la planta con otros usos, como era precisamente el pastoreo de las ovejas. Respecto a los servicios jurídicos, el trabajo consiste en la negociación de los contratos de arrendamiento o bien en la iniciación de los expedientes administrativos, ambos destinados a obtener la disponibilidad de los terrenos. También participamos activamente en los contratos y en las negociaciones con los tecnólogos referentes a los contratos de construcción y en diversas cuestiones que van resultando en la propia tramitación administrativa, incluso en fase de construcción. Para poder sacar el mayor rendimiento de la planta posible, tuvimos que hacer reuniones con los colaboradores, con los subcontratistas, con el contratista principal, hacer cómplice al promotor, para que todos los equipos funcionasen al máximo. La relación con los vecinos de la zona ha sido muy buena, ha sido muy fructífera, tanto con administraciones públicas como ganaderos, agricultores, con toda la población de los municipios cercanos. Hemos estado en un diálogo permanente con ellos, hemos mantenido reuniones, muy transparente y ellos nos contaban sus preocupaciones y nosotros les poníamos un poco de luz en donde ellos no tenían esas dudas. Los elementos externos que más nos han influido ha sido la climatología, las condiciones meteorológicas adversas que en muchas ocasiones pues no permitían trabajar del todo bien. Mucha lluvia, mucho frío, mucho calor, son condiciones que han estado ahí y que hemos sido capaces de superarlas pues con un estándar de seguridad y salud, la verdad que muy bueno. Uno de los grandes retos que ha supuesto la construcción de estas plantas fotovoltaicas ha sido la gestión de los residuos que se generan por los embalajes de los módulos fotovoltaicos que suponen un gran volumen y requieren una buena planificación y gestión de los mismos. Vamos a llevar a cabo una forestación en unos tramos de la cañada real segoviana con especies autóctonas de la zona que principalmente es la encina y en algunos tramos con pino y otras especies de acompañamiento como son las retamas con el objetivo de crear unos corredores ecológicos para favorecer a la fauna en la zona y también a los usos tradicionales que se utilizan allí. Mi trabajo consiste en llevar tanto la parte operativa como el mantenimiento de la planta. Para mí es muy importante el cambio que ha existido en mi vida el venir trasladado de una central térmica a venir a renovables tanto en operatividad como en mantenimiento es totalmente distinto en las zonas mucho más limpias y luego aquí estamos en un ambiente sin emisiones. La relación con los compañeros de promoción ha sido muy buena y de hecho tiene que ser muy buena porque tiene que coexistir durante un tiempo la parte de construcción con la parte de explotación. En verano del año pasado como sabemos todos hubo un proceso de reestructuración importante de la compañía y a pesar de que los equipos estaban bien dimensionados y estaban ya trabajando pues cualquier proceso de reestructuración de esta índole puede suponer que la gente no se centre en los trabajos hay cierta incertidumbre y fue todo lo contrario los equipos respondieron de forma adecuada y no puso ni en riesgo ni en los trabajos ni en la consecución de los hitos. Para mí ha sido una de las experiencias más gratificantes por el empuje, la calidad humana y la responsabilidad que han demostrado en el desarrollo de todos estos proyectos. Los que me conocen saben que soy natural de Castilla-La Mancha y para mí ha sido un orgullo desarrollar y construir los 250 megavatios que fuimos a fabricatarios en esta subasta, todos ellos en Castilla-La Mancha. Estos 250 megavatios fotovoltaicos suponen el inicio de un futuro donde Naturgy va a seguir desarrollando proyectos de la tecnología fotovoltaica una tecnología que continúa con su desarrollo tecnológico y con la reducción de sus costes no solo en España sino también en otros países de la telemérica donde Naturgy ya tiene también plantas fotovoltaicas y para ello tenemos ya una cartera de proyectos muy interesante en distintas comunidades y que estoy convencido que construiremos en un futuro cercano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!